Dice, de la función f se sabe que su función derivada es f' de x igual a 3x cuadrado menos 8x más 5. Y ahora viene lo bonito, sabiendo que la gráfica pasa por el punto 1,1 calcule la ecuación de la recta tangente en dicho punto. Entonces este no es típico. No es típico. ¿Cómo? O sea, sabiendo que la función f de x se sabe que su función derivada es f' y que más. Y que pasa por el punto 1,1. ¿Sólo eso? Ajá. ¿Qué hago? Para calcular la recta tangente necesito el valor de la función en el punto. El punto y la derivada en el punto. ¿En qué punto me están pidiendo la derivada? ¿Y cuánto vale x? ¿Por qué? Pues que, como que si se pasa por el punto 1,1, el punto, el primero debe ser x y los segundo. Muy bien. ¿Cuánto vale f de x0? ¿Cuánto vale f de 1? ¿Esto es la derivada, no es la función. Ah, entonces hay que volver atrás y sacar la función. ¿Qué es? ¿Tú no sabes hacer eso? No. Aquí te han dicho que pasa por el punto 1,1. Eso quiere decir que cuando x vale 1, esto es la x y esto es la y. La función vale 1. X y. Entonces f de 1 es 1. ¿Y cuánto vale la derivada en 1? Suele que sustituye el 1 aquí. ¿Ya has dicho 0? Sí. ¿Por qué? La derivada en f de 1 es igual a 1 y la derivada en f de 1. No. La derivada de la función es esta. La derivada de 1 es 0. Pues nada. Más fácil imposible. Igual a f de 1, que es 1, más la derivada en 1, que es 0, por x menos 1. Es decir, ¿sí que pasa? ¿Cuál es el problema? No sé juzgar los números. No sé juzgar los resultados. No sé juzgar. Se evalúa. Pero no sé juzgar. Juzgar hasta feo. Se evalúa. Da lo que tiene que dar.